En este video mostraremos cómo acceder a la red inalámbrica de la UTMACH. Paso 1. Se necesita un usuario y una contraseña. La contraseña es la misma que usa para ingresar al CIUTMACH. El usuario lo va a encontrar en la dirección de correo institucional. En caso de no conocer su dirección de correo, ingrese a su cuenta de CIUTMACH y observe que en la esquina superior derecha, debajo de sus nombres, se encuentra su dirección de correo. El usuario corresponde a los caracteres del lado izquierdo del arroba, de su dirección de correo institucional. Por ejemplo, para mi caso la dirección de correo es ptapia.utmachala.edu.c, por lo que mi usuario será ptapia. Paso 2. Luego de haber determinado su usuario y su contraseña, debe proceder a seleccionar la red inalámbrica que corresponda a su tipo de usuario. Las redes están nombradas de acuerdo a los tipos de usuario existentes en la universidad. Estos son UDMACH Docente, UDMACH Estudiante y UDMACH Administrativos. Debe seleccionar la que corresponda a su usuario. Una vez haya seleccionado la red, aparecerá en su navegador el portal de acceso. En algunos casos, para que aparezca el portal, debe abrir el navegador de su preferencia y tratar de navegar a cualquier sitio con lo que automáticamente aparecerá el portal. Para el ejemplo, usamos la página de la universidad. Una vez aparezca el portal, le solicita que ingrese su usuario y contraseña. Para el ejemplo, en el paso 1, determinamos que el usuario es ptapia. Y la contraseña, la clave del UDMACH. Para finalizar, damos clic en Ingresar. Luego de esto, el portal empezará el proceso de cargado, el cual finaliza cuando muestra su usuario logueado y en la parte inferior izquierda, el tiempo restante de navegación. Una vez realizados estos pasos correctamente, podrá acceder a Internet por medio de la red de la UDMACH.